Con el saco sobre el hombro De los vidos no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina Encontraré con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Casi es parques, muchos mares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor La, 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 la De la vida y del amor ¡Suscríbete al canal!